¡Hola amigos! Soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a jugar a plantas contra zombies. ¡Ayudaré a mis amigas de las plantas a combatir contra esos malvados zombies que quieren invadir el planeta! ¡Vamos a por ellos! ¡Al ataque plantas! ¡A por ellos! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Es nuestro momento! ¡Sabéis de ahí! ¡Viven zombies! ¡Zombies! ¡Estáis sufriendo! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Las plantas acabarán con vosotros! ¡Vamos plantas! ¡Todos juntos! ¡En equipo! ¡A por ellos! ¡Lanzamiento! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Disparen! ¡Oh no! ¡Viene un aleado de malvados zombies! ¡Vamos plantas! ¡Preparados! ¡Esto comienza a por ellos! ¡A por ellos! ¡Vamos plantas! ¡Vamos plantas! ¡Preparados! ¡Esto comienza a por ellos! ¡Paparaparaparapapara! ¡Vamos plantas! ¡A por ellos! ¡Pero mira a ese zombie! ¡Que feo eres zombie! ¡Que feo eres! ¡Activaremos contigo! ¡A las plantas y los gatitos! ¡Venceremos! ¡Ven! ¡Oh, no! ¡Un cómpin delante! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Vamos, plantas! ¡Un último esfuerzo! ¡A por ellos! ¡Hasta el infinito! ¡Y más allá! ¡Vamos! ¡Al ataque! ¡Aquí! ¡La victoria es nuestra! ¡Eso está chupado! ¡No vamos a perder más, plantas! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Los salvamos! ¡No! ¡Y vienen de novedades! ¡Vienen a por nosotros! ¡Plantas! ¡Equipo! ¡Juntos! ¡A por ellos! ¡Míra ese zombie! ¡Tiene dos días contados! ¡Zombie! ¡Estás acabado! ¡No tienes nada que hacer con todas las plantas! ¡Así se hace, plantas! ¡Seguís así! ¡Los vamos a destruir a todos! ¡Esos zombies están acabados! ¡Más vamos! ¡No tenéis nada que hacer! ¡Vamos, plantas! ¡Se hace, plantas! ¡Sí! ¡Ya no queda nada! ¡Ultima oleada! ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡Vamos, plantas! ¡Oé! ¡Acaban con ellos! ¡E! ¡Oé! ¡Vamos, plantas! ¡Oé! ¡Acaban con ellos! ¡Eh! ¡Oé! ¡Eh! ¡Oé! ¡Oé! ¡Oh, no! ¡Un zombie silencio! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Vamos, plantas! ¡Un último esfuerzo! ¡A por ellos! ¡Hasta el infinito! ¡Y más allá! ¡Vamos! ¡A la caja! ¡Zombies malvados! ¡Restiros ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡Sí! ¡Hemos vencido a las malvados zombies! ¡Las plantas han vencido! ¡Y el planeta vuelve a estar de nuevo salvado! ¡Gracias a las magníficas plantas ya me ayudan! ¡Una vez más los gatitos superhéroes y las plantas hemos devuelto la paz al universo! ¡Si te ha gustado este nuevo capítulo de Plantas vs Zombies, deja tu like a este lindo gatito! ¡Y nos vemos en nuevas batallas de plantas vs Zombies! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡A por ellos!